Aquel 15 de abril de 2004, yo formaba parte de los 231 integrantes de la nueva promoción de la escuela judicial de este país. Lo que me temía, tiene usted termitas. Y usted tendría que abandonar el domicilio 24 horas, recomendables 48. ¿Tengo que dejar mi casa? Sí, sí. 3, 2, 1. ¿Papá? ¿Pasa algo? El aterrizaje del robot Curiosity en Marte, previsto para el lunes, tiene a los ingenieros en vino. Los llamados 7 minutos de terror. ¿Cuánto tiempo, no? ¿De qué? Pues que no dormía aquí. Ocho años. ¿Y cuántos días te quedas? Dos. Me dijiste que no había ningún problema. No, no era ningún problema. El aterrizaje iba a ser ese domingo, pero antes de eso iba a ocurrir el miércoles negro, que le llamo yo. ¿Cuándo podré volver yo a mi casa? En un par de días, calculo yo. Yo también he pensado que hubiera pasado si no hubiera dejado su laquera. Mira, Félix, yo también he repasado cada conversación previa, Félix. ¿De qué discutisteis ese día? Mira, Félix, por una tontería. Te avisé que nos volveríamos locos. Te avisé que nos volveríamos locos si nos hemos vuelto. Bueno, en ese momento había dos alternativas. Una era estudiar cuáles eran las consecuencias de vivir con ese error en cuanto a las probabilidades de éxito del aterrizaje. La otra es la otra es la otra es la otra es la otra.